¿Cómo se encuentra el estado de salud de la persona que fue golpeada en el Sanjón atrás de la cancha de Alianza? La persona continúa en estado crítico, internada en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón. En virtud de eso, como ya salió a hacer declaraciones el Ministerio Fiscal, ya se le formularon cargo a dos personas. Fueron ubicadas gracias a la gran investigación del personal de Comisaría 14 y Brigada de Investigaciones, quienes rápidamente pudieron ubicar cámaras del sistema, cámaras de Cutralcó y privadas, donde se logró ubicar a los atacantes, porque fueron dos personas quienes abordaron a esta víctima. ¿Masculinos? Masculinos, los cuales lo golpearon en la cabeza y bueno, actualmente se encuentra en estado reservado todavía en el Hospital Castro Rendón. ¿Y qué pasó con la investigación? No, no, por eso continúa, la administración ya está, le dio la presentación, bueno, de la formulación de cargos que se dio en sede de Fiscalía. El autor de derecho tiene que hacer presentaciones cada dos, dos veces por semana en sede de Fiscalía, para evitar el riesgo de fuga, ¿no? Una de las medidas que se optaron en la formulación de cargos. Gracias.